Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de animales fantásticos y donde encontrarlos La nueva saga mágica que viene de la mente de J.K. Rowling Y ahora os mostraré mi opinión en colaboración con The BassBlock Así que sin más, ¡comenzamos! Música Música Regresamos de nuevo al mundo mágico y para mí a lo grande Primero de todo, no he leído el libro, pero no está basada en el libro en sí, sino en la idea El libro simplemente es una especie de guía de diferentes criaturas Así que todo lo que veamos en esta saga sale directamente de la mente de Rowling La preocupación que tenían sobre esta película es que intentaran constantemente enlazar o hilar hacia la saga de Potter Y eso entorpeciera un poco el camino de esta Por suerte esto no ha sido así Rowling sabe muy bien lo que hace y aunque sí hay algún enlace que otro La película consigue tener parte de la esencia de Potter Pero encuentra la suya propia y su propio camino La introducción a los nuevos personajes es bastante buena, así como su desarrollo La interpretación de Eddie Redman me pareció muy buena Y para mí es el personaje que más destaca de la película Junto con el de Dan Fogler Como Jacob Este personaje compañero de Newt y que aspira a tener una pastelería Se lleva casi todos los momentos cómicos de la película También lo hace, pero en menor medida Alison Sudol como Queenie Goldstein La hermana del personaje de Katherine Waderson por Pentina Ambos personajes se convierten en parte importante de la historia conforme la película va avanzando Y están genialmente interpretados Noto de su humor, también tiene su parte oscura Y toda esta recae en Erna Miller como Credence Samantha Morton como Mary Lou Y Colin Farren como Graves Un personaje que me sorprendió gratamente La película tiene una trama interna que no se deja ver en los trailers Y esto también lo veo un acierto Ya que vas viéndola esperando una cosa Pero luego es mucho más de lo que tú esperas al haber visto los trailers En la parte técnica o visual tengo que decir que tiene un acabado perfecto Cuando nos muestran las diferentes criaturas Algo que podía ser perfectamente cantoso y molesto por el abuso de elementos digitales No lo es En este apartado del CGI está muy cuidado y depurado Y la integración de las criaturas en la película Y su interacción con los demás personajes creo que es perfecta Otro punto a favor es su banda sonora Jeff Newton Howard hace muy buen trabajo con ella Y es de agradecer que no se abusen de temas conocidos de la saga de Potter Si que es cierto que la melodía principal de la saga de Harry aparece Pero lo hace muy poco y en momentos muy puntuales La banda sonora de esta película es diferente y sigue su propio camino Al igual que lo hace la película Lo cual es bueno para diferenciarse entre las dos sagas Al fin y al cabo esta ocurre 70 años antes de la saga del conocido mago En resumen una película muy entretenida y divertida Con sus puntos oscuros y pinceladas del mundo de Potter Para usar más adelante Por suerte tiene sello y esencia propia Esta película marca un camino a seguir Para diferenciarse de la conocida saga de Harry Aunque mantiene parte de la esencia de esta Como digo esto es todo un acierto Tanto en el guion de Rowling como en la dirección de David Yates Quizás al final tras la acción le puedan sobrar algunos minutos Pero en general es una gran película Y os lo vais a pasar muy bien Para mi es un 8 y medio Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de Animales Fantásticos Y donde encontrarlos Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!